La Corporación Sonson Un Solo Corazón, integrada por sonsoneños residentes en Medellín y la Casa de los Abuelos, han establecido una alianza para fortalecer este espacio de historia y cultura. La Corporación Sonson Un Solo Corazón nació en el año 2019 y tiene como fin promover la historia, la cultura, emprendimiento e idiosincrasia del municipio, así como exaltar y enaltecer a quienes aportan desde los aspectos mencionados anteriormente. Y de los cuales pues hacemos hoy partícipe de un gran evento en la Casa de los Abuelos con la donación de una vajilla para poder arrancar el emprendimiento, para que la Casa de los Abuelos siempre permanezca y mejore las condiciones locativas, espacio donde los turistas que lleguen a la ciudad de Sonson puedan tener ese espacio agradable y recordar los viejos tiempos de este Sonson. Hemos dejado tres emprendimientos muy importantes para que la Casa de los Abuelos de Sonson sea autosostenible con los emprendimientos de la vajilla, de la jarra y de los salgos sonsoneños. Continúe la implementación de estos tres emprendimientos. La corporación entregó a título de donación una vajilla artesanal elaborada a tres manos y con temática del maíz, para que sea subastada o rifada en pro del Museo Casa de los Abuelos. Se me ocurrió la idea de unir pueblos con el arte, entonces en este caso nos unimos la cerámica del Carmen de Iboral con la cultura del maíz de Sonson, entregamos a la Casa de los Abuelos una vajilla de 20 piezas elaborada artesanalmente en el Carmen de Iboral y que fue elaborada por tres personas por la maestra Berenice Zuluaga Giraldo, matrona de la cerámica del municipio del Carmen de Iboral por la maestra Beatriz Pérez, pintora de Argelia y por la mano de este simple y humilde poeta. Lo que pasa es que el hombre en la vida, cuando pasa por el mundo, debe dejar huella y debe dejar huella en el hogar, en el pueblo que lo vio crecer, en la sociedad y en la historia. Ese es el enfoque de vida que le debe dar todo ser humano, hombre o mujer, a la humanidad y a la sociedad y nosotros quienes pertenecemos a la Corporación Sonson, no solo corazón, tenemos ese principio filosófico de vida. Entonces no lo hacemos por matar tiempo de ocio, sino que lo hacemos por amor a nuestro municipio, por amor a nuestra cultura, por amor y respeto a nuestros padres y a nuestros ancestros y por eso hoy quisimos hacer la segunda aparición pública en el municipio de Sonson, en esta Casa Museo que es patrimonio de los sonsoneños y que es patrimonio de Antioquia e incluso de Colombia. Para el Museo Casa de los Abuelos es fundamental que las organizaciones públicas y privadas reconozcan el valor que ha tenido y tiene el Museo para Sonson y Antioquia. Y ya unirnos con corporaciones y con las personas en general y ver que ellas tienen ese espíritu de colaboración, nos hace grandes porque nos hace creíbles, nos hacen como comprender que somos importantes, interesantes para una sociedad, para una cultura, para una tradición de pueblo, entonces es maravilloso. Y el acto que se llevó en el día de hoy, pues esa entrega tan bella en donación de esa vajilla nos abre un paso para algo que tenemos planeado muy necesario en el museo como es la bodega para la conservación de las colecciones y para desaturar también un poco las alas que se encuentran un poco saturadas con tanto objeto y poderlo rotar lo mismo que las colecciones. La Corporación Sonson Un Solo Corazón además le brindó un reconocimiento a Gabriela Grisales, quien ha venido trabajando en preservar e impulsar el museo. Una satisfacción muy grande, una alegría muy grande, pero también un querer compartir este reconocimiento muy especialmente con mi familia, con los miembros de la Junta Directiva, de la Asamblea y con todas las personas que han hecho posible esto, porque yo siempre lo diré, hoy, mañana y siempre y por cualquier medio de comunicación y donde sea, que lo que yo he logrado ha sido gracias primero que todo a Dios que es nuestro creador y a ese equipo y los equipos que siempre me han rodeado.